¡Suscríbete! Decapítulos o como lo quieran llamar Pero van a estar muy chingones Sí, sí, sí Bueno, lo primero que voy a hacer Es que tengo muchas cosas que comentarles Pero primero lo voy a hacer Matar este... Ay, suena a fiel para matar creepers Ok, watchen Yo no me había dado cuenta Voy a bajar un poquito el volumen Porque no puedo escuchar bien Yo no me había dado cuenta Pero si pones a cocinar algo ¿Tienes como comida o algo? No A ver, busca algo crudo Los pescados Aquí está un pescado crudo Mira, mira, mira Escucha como se escucha el sonido De los cofres Tienen sonido los cofres Y otra cosa que yo estuve trabajando Un poquito fuera de cámaras Yo antes esto aquí no estaba Acomodé esto Hice un puente para allá Y ya miraron la cama Y aquí tenemos Apenas tenemos esto Pero lo que no sabe Bueno, aquí intenté agarrar un poquito de tierra Y la tengo en el inventario Ir a... Venga, Merce ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Dónde miras tú una sala secreta? ¿Por aquí? Una sala secreta No, no, no Espérate No rompas por ahí No rompas ahí Por aquí se entra Mira, por aquí se entra Por aquí se entra Espérate, espérate, espérate Porque esto lo había puesto Para disimular allí así Espérate, espérate, espérate Tu mano Ahí está Mira Hice todo esto Y aquí metí comida Que... Pues quedó bien Aquí todos los bloques Que aquí tan siquiera Intentaremos organizarnos Un poquito las cosas Porque Tenemos ya muchas cosas Y no tenemos espacio Donde ponerlas También agarré arcilla Y lo que vamos a hacer En este episodio Va a ser Ir a buscar ¿Dónde va a ser la casa? ¿Dónde te gustaría hacer la casa? ¿Qué es? No sé Y te tengo una sorpresa Bueno, Efraín Quiero decirles Que no va a estar En este episodio Porque Tiene chorro No, no se crean ¿Qué dijo que estaba haciendo? Que iba a hacer un trabajo Con su hermano No sé qué Estaba en la casa De una amiga de nosotros Y pues ahí está Haciendo un trabajo Con su hermano Agarró un poquito de madera Porque Igual teníamos que Hacer Esto si quieres Ve Ve agarrando tierra Que hay por ahí En el cofre Y si se nos alcanza A hacer de día Pues bien Y si no Pues te voy a hacer una cama Porque ya Es la sorpresa Una camita para tú Quiero que nos dejen En los comentarios Si está bien Que por el momento Nos hagamos Nos hagamos ¿Cómo se dice esto? Una Armadura de cuero O de iron Por el momento ¿Cuál estaría bien? Ya duérmete ¿Está un ahogado ahí? ¡Agua, vonga! Ahora pues a ver Vamos a dormirnos Porque ya es de noche ¿Y cómo se llamaba? Ya sé cómo se llama El monstruo Alexis Que Que llega cuando no duermes ¿Cómo se llama? Se llama Pantom Sí, es una manta Es una ¿Has visto las Las mantarrayas? ¿No has visto las mantarrayas? ¿Sí o no? Sí Pues son como esas Pero vuelan Y son de color negro Con azul Y te matan Y sí Te matan Lo que van También vamos a hacernos Llevarnos Poquita piedra Quédate Tú si quieres ahí Yo voy a buscar Donde estaría bien Hacer la casa En sabana Eso sí No lo vamos a hacer En sabana O ya O se va a conectar Efraín Ok Pues que se conecta Está bien A ver Yo diría Que la casa Quedaría muy bien aquí En esta parte de aquí ¿Esto qué es? Este... Es porque Se está cargando Un mundo Y yo también estoy acá Uy Por poco me mata un mundo Un mundo El El creper Por poco me mata un creper Uy Aquí están tus escaleras Que hiciste al principio Ya no se te va a trabar tanto No sé dónde estaría bien Hacer la casa Siendo sinceros Dijimos que como En una montaña O algo así Pero La montaña de sabana No Ay también se me está trabando a mí Encontré calabazas Y también Tengo mucha comida Cociné Como 20 Salmones Que eso sí Estuve como Unas Como unas Dos horas Pescando Así Solamente pescando No existe Uy Como que No sé si va mal El internet O como Que hoy le va mal El internet a gamers No sé qué pasa Próximamente Les enseñaré algo Que Que voy a estar usando En el canal Que va a renovar Mucho Los gameplays No tengo La punta del mapa Otra cosa Que también Quiero Hacer Es Un mapa ¿Sabes cómo se hace un mapa Alexis? No Y pues me acabo de perder ¿De dónde vengo? Uy de allá Creo que vengo de allá Ya me perdí Pues sí Pues sí Ya mejor me regreso Para que no se les ve Para que no se les vaya a trabar ¿Qué va a hacer por eso? Sí Porque se genera Mucho mundo Mucho terreno Pues Y como es un mundo Pues le estamos cargando Mucho al Al mundo Y por eso Como que da tirones De la ¡Pueblo! Uy Se está trabando mi celular Los controles ¡Encontré un pueblo! Y ya Y si me perdí entonces Eh Dile Frank Que se vaya Por un lado Del desierto Todo derecho A ver si me lo encuentro ¡PATATAS! Uy Se está Se está trabando mucho ¡Encontré patatas! Me lo voy a llevar todo Las patatas Y todo Voy a bajar Lo del terreno Del mundo Para que no vaya Tan trabado Si quieren que El sábado Haga Un directo En el canal Simplemente Denle like Al video Porque En el video anterior No hubo mucho apoyo La verdad Siendo sinceros No hubo mucho apoyo Y en el canal De Gamers Tampoco Que el canal De Gamers Estará acá En la descripción Y luego Estas papas Alcanzan Bueno No sé Donde está Esta aldea Pero después Me voy a fijar Pero si Ya me perdí ¿Estás agarrando Piedra O que Estás haciendo Alexis? Ya estoy agarrando Piedra Órale Pues si Exactamente Ya me perdí También lo que Queremos hacer Es encontrar Un océano Para ir a explorar Porque hay ¿Cómo decir? Hay Lo que son Barcos hundidos Que eso está Muy bien Porque allí Adentro hay Cofres Y en esos Cofres hay Mapas Que Podemos ir A explorar Acá ¿Qué pasó? Se murió Ah no manches Ya sé Donde está La aldea Ya los encontré Otra vez No manches Encontré Una aldea Y no me fijé Que más había Ahorita voy a regresar Ok Ya llegué Lo que voy a hacer Ahorita va a ser Buscar un poco De madera Porque no sé Si la que tenemos Nos va a alcanzar Aunque allá Para enfrente No hemos ido a explorar Ahorita voy a ¿Quieres ir conmigo O te quedas ahí? Si Ahora pues A ver Yo Mejor Me voy a ir yendo ya Para ver si encuentro Algo Ojalá encuentre Como un bosque De diferente Madera Porque aquí La que queremos Es blanca Pero aquí Nada más hay Naranja Como es esto Y Y de abedul Creo que No, no se llama De abeto Perdón Es de abeto Y no sé Las votaciones Que digan Que si la casa Sea ahí arriba Pues que lo digan En los comentarios Aquí está una montaña En la sabana Que no sé Si estaría bien aquí A ver Vamos a cruzar Esto por aquí No manches Ni me había fijado Encontré un bosque De De madera blanca En cuanto lo digo Luego 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 Sale Una cosa A ver Diamante Te va a salir Diamante Vas a ver Que te va a salir Diamante Nada más Ahorita voy a agarrar Un poquito De ¡Una bruja! Ya valí Que eso Uy Ya la maté Me dio un palo Muy bien No manches Me estoy envenenando También voy a subir Voy a ponerme El El de este No, no manches Estoy muriendo Estoy muriendo Yo digo que Con esta madera Que estoy agarrando Estaría bien Ya para irme Para atrás Voy a ir contigo A la mina Para ver si encontramos Un poco De diamante A ver si encontramos Algo De diamante Y yo creo que Que hasta ahí El episodio Porque De todos modos Fíjate Avanzamos En agarrar Bueno Agarré La madera Esta blanca Que ya En el próximo Capítulo No sé si sea En tu canal O en el mío Ya veremos Pero Uy Se murió Pero ya Intentaremos Buscar Donde va a ser La casa Y para empezar Con ella Porque Nos gustaría Como También quiero El mapa Para poder Buscar un océano ¿Sabes? Para empezar A explorar El océano Porque En esta versión Pues es la La versión De Del Del océano No sé Cómo se llamaba Pero igual ¿Sabes qué? Yo ya voy a dejar Todo esto Aquí Me voy a poner Todos estos picos Para irme para allá Tengo huevo Ahorita lo voy a tirar A ver si sale algo A lo mejor no A ver esto aquí Dejo estos Esto y bloques Aquí ¿Quieres que te lleve Algo? Comida Antorchas Yo también Me voy a llevar Otras 16 Por si hace falta De todos modos Me voy a llevar Unas Cuantas de maderita Y todo lo demás Para la saca Oh las patatas Traje 47 patatas Voy a poner esta espada Aquí porque ya Creo que ya se va A terminar esta Y yo creo que Estamos listos Para irnos a la mina Si yo creo que si Que 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 por ahí En el primer agujero Estaba haciendo la mina O por las escaleras De bajada Que estaba ahí Si Ahora pues voy para allá Aunque Nosotros no somos Más de así De estar con Minas Naturales Somos así Como de más De minas artificiales Que nosotros hacemos Y creo que nos sale bien Porque luego luego Encontramos una mina Natural Podría decir Porque si Pues esta es natural Por cierto Si no vieron el capítulo Anterior Mal Porque aquí Encontramos un spawn De arañas Que no se Nos gustaría Poner las coordenadas Para saber Donde esta esto Por si nos vamos De aquí Buscar Venir por el Para tener Un de este De experiencia Para tener Pues para buscar Experiencia No sabes en que Pues sabes Voy a activar Las coordenadas No Activar trucos No Usar Juego experimental No Ah No No se puede No pues mejor No activo nada Mejor así Para tener Los logros Activados Porque le van a decir No Lo sacaron Del creativo Y como que no ¿Verdad? Voy a empezar A bajar ¿Sabes? Uy Muy Mina No 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 encontré Diamante Diamante Redstone Lo que hay Si hay Es redstone A ver Ahí vengo Bueno chicos Perdonen por ese Pequeño corte Pero me Hablaron Bueno Eh ¿Qué tal Ya encontrarse Diamante ¿O qué? No 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 Ok A ver Uh Acá Mire Algo ¿Caben que se va a escuchar Así como una licuadora? No No se crean Voy a prender Mi computadora Porque Mi hermana me pidió Que se le podía imprimir Algo Pues se lo Tengo que imprimir Porque Si no viene La chancla Aunque Fíjate Que dicen Esa metáfora Casi me caigo Casi me caigo Dicen esa metáfora De que La chancla Y de De eso Pero a mi nunca me han pegado Con una chancla A ti si Tampoco Aquí encontré Un poquito más De mina Esta mina Está bien grandota Más iron La habita Que por ahí No hay nada Voy a empezar ¿Qué? Policélago Ah Yo dije Diamante Díganme que Sí A ver O esa Está bien Para Para cuando Encontramos Diamante Para la mesa Para la mesa De encantamientos Para eso Necesitaríamos Un nivel De 30 De experiencia Para ver Si podemos sacar Uy Prendí la computadora Para ver Si podemos sacar Un pico Con toque de seda Y también Hay glacial No No es cierto No sé Si hay O Creo que va a venir La nueva actualización Que por cierto Los de Como que Los de minecraft Miraron Miraron Que se estaba Muriendo minecraft Y empezaron A sacar Muchas actualizaciones Que ya volvió Un poquito Lo de minecraft Con la nueva actualización De Aquatic Ah ya me acordé Aquatic Era algo Era algo de Aquatic Al fin Este No sé en qué ¿Qué pasó? Es que voy a bajar Hasta lo último Ya Para ver si Encontramos A ver si encuentro No te creo No No Creo que me morí Sí Creo No estoy seguro Ahora se está volviendo Lo que mi celular Por tanto que se está cargando Pero creo que me morí No sé Pero no estoy seguro Si me morí Aparecí sin cosas Me llevé todas Antorchas Dije Por si se ocupan Aunque no tenía Gran cosa Lo bueno Que las patatas Las alcancé a dejar Yo tengo 23 de oro Y 63 de Aro A la madre Eso es mucho Pues yo creo que voy a Hacer una pequeña zona Para los pollos Aquí mismo Para los huevos Que vamos recolectando Los voy a ir metiendo aquí De 3 por 3 No de 2 por 3 Perdón A ver Me morí Que sar Si quiere ya vente viniendo Para que Para que Terminemos el episodio Me perdí En su corazón No manches ¡Ah! ¡Salió un pollo! ¿En serio te perdiste? Sí Bueno Hacemos un corte Y regresamos Chicos Bueno chicos Ya regresamos Ya Fui por Gamers Aunque me volví a caer a la lava Bueno yo me aventé Para poder venir Lo que ¿Qué? No manches ¿Cómo te vas a perder Otra vez? ¿Qué? ¿Qué? ¿Saben qué chicos? Voy a activar los trucos Ya hombre No importa ¿Ya? Ustedes díganos En los comentarios Si estaría bien Que activáramos los trucos No sé si estaría bien Ahí está un zombie Con el armador Ya ¿Ya vienes? No No sé ni en qué parte sale Bueno chicos Activo los trucos Ya no me digan nada Nomás confíen en nosotros Que vamos a Que no vamos a usar el Creativo Ni nada de eso No es cierto Espérate Si esto aquí está Teletransporte Gamers Listo Te viniste mijo Mira fíjate Aquí está el último El único pollo Que había El único huevo Y fue el único pollo Que salió ¿No tienes otro pollo? ¿Otro huevo? Creo que yo guardé uno aquí No necesito Por cierto Voy a meter toda esta comida Ya me cambia de cámara Espérame 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 Ahí está Dice que ya lo despida Ok Espérame Me pongo Esto a cocinar Pues saben que chicos Ya hasta aquí A ver pues Digo que ya Sin llamada Bueno Pues bueno chicos Hasta aquí Espero les haya Super mega Ultra Hiper encantado Coman frutas Y verduras Y hasta la próxima chicos Chau chau Chau